Música Que es lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, como podéis imaginar, hoy vamos a continuar con los Showcase, ¿vale? Y vamos a hacer el Showcase, ni más ni menos, que de el Papu Cooler, ¿vale? El que todo el mundo está diciendo que es el mejor del banner Y yo, pues, pues, lo voy a volver a decir, ¿vale? Es una puta bestia, ¿vale? Simplemente, pues, para acabar un poquito con el reinado de Broly Pues, han sacado otro Broly, pero que no se llame Broly, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que hace el Papu Final Form Cooler, ¿vale? 702.000 de vida, 74.000 de Strike Attack, 69.000 de Blast Attack Está muy bien, ¿vale? Atacante brutal 45.000 de Strike y Blast Defend, de Crítico 2.200 De Key Restore Speed, otro 2.200 Es un hombre, ¿vale? Sabemos que es un hombre en Asaga From The Movies Que eso está bastante bien, ¿vale? Tenemos un equipo bastante potente de Asaga From The Movies Y luego tiene aquí dos cartitas de Strike que nos van a venir de Perla, ¿vale? Entra en el carácter de Attack de Transforming Warrior y Lineage of Evil, ¿ok? Su superataque, pues, hace un Major Explode y si contactamos, ¿vale? Si el enemigo lo pilla, ¿vale? O sea, le damos con el ataque Pues reducirá 30 su Ki, ¿vale? Que eso está muy bien Luego, su cartita verde está rotísima, ¿vale? Más 20% de Strike Damage infligido Y además también cambia las cartas de Blast a Strike Es una auténtica burrada Y luego tenemos que aquí el Atomic Supernova, pues, bueno Un ataque de la parra, ¿vale? Y además nos tira una carta especial en el siguiente kit, ¿vale? Cosa que está muy, muy, muy bien La Main Ability, pues, saca la cartita del Ultimate Card, ¿vale? Que es el Supernova Su Z-Ability es, pues, Strike Attack and Lineage of Evil Que está muy bien Y luego tenemos por aquí sus habilidades, ¿vale? Que este personaje cuando entra en la batalla Los siguientes efectos ocurrirán Siempre y cuando tengamos un Tag Lineage of Evil dentro del equipo, ¿no? Más 40% de Damage infligido Menos 5% a su propio Strike y Blast coste, ¿vale? Y más 25% de su Ki Recovery Brutal Y luego además, cuando, eh... Cuando saquemos al personaje, ¿vale? Cuando saquemos a Cooler de la batalla, ¿ok? Va a estar dando al Tag Lineage of Evil Más 35% de Damage infligido durante 15 contadores Y más 30% de Crítico, ¿vale? Durante 15 contadores Una auténtica bestia Lo miremos por donde lo miremos, ¿vale? Como veis, llevo los mejores equipments que le he podido poner Vamos full, pero full, full, full Strike Attack, ¿vale? Es lo que me interesa darle Strike Attack, Strike Attack y Strike Attack También un poquito de Crítico por aquí Y este también nos va a estar dando un poquito de Blast Special Move y luego más 20% de daño a los Saiyans, ¿ok? Eso nos va a venir bastante, bastante crema Como veis, en medio equipo de... Hostia, no puedo jugar Como veis, en medio equipo de... Ahora no me va a salir el nombre De Lineage of Evil También en medio equipo de Movie Bosses, ¿vale? De Movie... De Saga From The Movie Como queráis llamarlo, ¿ok? Así que nada No vamos a perder más el tiempo Vamos a empezar a ver cómo funciona este Cooler Pero ya os digo yo que está muy, pero que muy, muy, muy Cheto, ¿ok? Una de las cositas, ¿vale? Que no he podido hacer Ha sido subirlo al 498% No sé si lo he comentado ya en el vídeo o qué Porque este vídeo he intentado ya grabar un par de veces Así que no sé bien si lo he comentado en este vídeo O en el anterior Pero bueno, no lo he podido subir Al 498% Porque el personaje Le falta... Bueno, me falta Zeny Me falta... Bueno, como habéis visto No sé si tengo ni si 5 millones Me falta Zeny Y todavía me faltan bastante, bastante Sorbet, ¿no? Vamos a ver qué tal esta peleita Contra De Saplus10, ¿ok? Y vamos a hacer una cosita, ¿no? Vamos a poner a Cooler Para ver más o menos cómo funciona y tal Una bestia, insisto También llegamos a Freezer El cual Cooler le va a ayudar de una manera increíble Y luego además también llegamos a Chilet, ¿ok? Chilet Es un personajazo Porque cuando muera, ¿vale? Nos va a estar dando un tanqueo para los personajes Super Saiyan Muy, 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 muy heavy O sea, si tiene personajes Super Saiyan Que no me he fijado Cuando muera Chilet Vamos a tanquearle absolutamente todo, ¿vale? Y tiene Broly, perfecto Vamos a ver Perfecto Como veis el ataque ese es brutal Perfecto No tenemos ningún problema, ¿vale? Con hacerle daño a un personaje que no sea de nuestro tipo Vamos a pegarle Perfecto Le reducimos el Ki a 30 Y hemos cambiado de personaje Por lo tanto, se acaban de llevar un busteo Durante los siguientes 15 contadores, ¿ok? Perfecto Este va a hacer esto Y es perfecto Vamos a pegarle un poquitín Otro poquitín por aquí Otro poquitín por aquí Y vamos a cambiar de personaje, ¿ok? Freezer que es la repolla, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con este A ver si nos esquiva esto No ha querido esquivarlo Bueno, me viene perfecto Nos viene genial Vamos a pegarle un poquitín por aquí Y vamos a tirarle el Rising con Cooler, ¿no? Para ver más o menos Cuánto daño va a poder llegar a hacer el Papu, ¿ok? A ver si podemos dar uso De su ataque especial De su... Bueno, de absolutamente todo, ¿vale? Vamos a ver si podemos darle un uso De la cartita verde De la Ultimate Card y todo eso, ¿vale? Para ver más o menos Cómo se defiende el personaje, ¿no? Un millonazo y medio No está para nada, para nada mal, ¿vale? Vale El chaval ha dicho hasta luego Pues así que nada Primera partida con Cooler Primera partida que se achinan Y nos dice Venga, chavales Hasta luego Nos vemos Nos vemos en otro día Así que bueno Muchas gracias por estos puntos gratuitos Y vamos a probarlo En otra... En otra peleita, ¿no? Vamos a ver si esta vez No se achinan Ni nada por el estilo Y ya veis Llevo también al nuevo... Al nuevo de esto Al nuevo Tauzer Porque da a sagas from the movie, ¿vale? Y bueno Tampoco sabía que poner por ahí Al menos nos está dando Strike Attack Que era lo que estaba yo buscando Más o menos Y bueno Vamos a... Vamos a empezar con Cooler, ¿vale? Supongo que me voy a empezar Con... Con Trunks Eh... Si el tío es un poquito inteligente Oh yeah, yeah Así que vamos a ver Qué tal nos da esta peleita, ¿vale? Deciros que en esta temporada Si... O sea, es que ya Hay que hacer algo, tío Hay que... Yo lo pido por favor Por aquí desde los vídeos Hay que hacer algo Con los hackers Chavales Tenemos que reportar todo Porque es que esto no es ni normal, ¿vale? O sea, en esta temporada Ha sido de locos Las partidas La gran mayoría de partidas que he ganado Ha sido sin apenas jugar Porque es que eran todos hackers Vamos a ver ¿Vale? Nos comemos el ataque Como veis, bueno Tampoco es que tenga una muy, muy, muy buena defensa El señor Cooler Y vamos a pillar cachísimo Vale, al menos No nos ha... ¿Vale? Perfecto Y vamos a pegarle un poquitín Vamos a pegarle un poquitín Bueno, parece que hay un poquito de lag Vamos a pegarle otro poquito Y como veis La ventaja esta De que tenga un coste Un coste más pequeño, ¿vale? O sea, que el coste Sea pequeñito El de Strike y demás Es una auténtica burrada Vamos a ver si esta vez nos puede matar ¿Vale? Nos puede matar aquí al Papu Chilet Estaría bastante, bastante guay Que nos esquive Perfecto Vamos a por él Pim, pam Le pegamos otra vez Vamos a ver si nos cambia aquí al Papu Al Papu Al Papu Como veis De momento Voy a traer otro vídeo de este personaje Porque es que de momento Es una auténtica bestia ¿Vale? Si a mí ya me gustan de por sí los villanos ¿Vale? Para que sepa Bueno, que me conozca desde hace un tiempo Y demás Sabe que Mis favoritos de Dragon Ball De la gran mayoría de series Son los villanos Con este equipo Se están sacando el rabo De una manera increíble, chavales Porque es que Madre mía La bestia En plan Chilet Dejándolo morir a Chilet Que todavía no hemos podido comprobar Ese tanqueo ¿Vale? Dejar morir a Chilet Para meter a Cooler Para cambiar otra vez a Cooler Y meter a Freezer ¿Vale? Eso le da un busteo A Freezer ¿Vale? Es una auténtica barbaridad Las cositas que se pueden hacer Así que a ver si me toca En breves A ver si me toca en breves Lo que es Lo que es el Ahora no me va a salir el nombre A ver si me sale en breves El Cooler Extreme ¿Vale? Porque no lo tengo No lo tengo Y me gustaría empezar A hacer un equipo full de esto Y además creo que también me faltan Por ahí me faltaría Creo que Freezer azul Creo que había un Freezer azul Que solo daba los azules Pero bueno Nos haríamos un equipo Super temático Pero que sería Una auténtica Bestialidad ¿Vale? Más que nada Para hacer Pues algo más Más potente ¿No? Vamos a ver Venga va Hakai Hakai Si Me da miedo La gente que empieza Con lo de Hakai Porque si no No me gusta mucho El tema Los hacks Los hacks Niño Vamos a ver Perfecto Nos hemos comido Vale vale Esto me gusta Me gusta Nos vamos a comer Un poquito de daño Con él No hay ningún tipo De problema No hay ningún tipo De problema Cambia de personaje Si quieres No vas a cambiar Vale vale Que me lo maten No tengo ningún tipo De problema con eso Perfecto Le pegamos esto también A ver si lo paralizamos Estaría bastante guay Y hemos fallado Bueno No pasa nada Hacemos esto Y vale Con esto si que lo hemos paralizado Así que mejor Que cambies Al personaje Vamos a ver Se cura un poquito Perfecto Oh se lo comió Y Ah que lástima tío Está muy lento He dado como otro giro De más Pero bueno Nos viene bien Nos viene bien esto Mátanos No nos mata Vale Ok Pues nada Ahora si que se va a morir Y vamos a dejar Que muera Chile Vale Lo vamos a dejar ahí Al señor Chile Porque Eh Pues queremos eso Queremos que Que tengamos El tanqueo mayor Perfecto Ahora vamos a tanquear De los personajes Super Saiyan Durante 20 contadores Vale O sea Eso es bastante Bastante Tiempo Así que a ver si nos pone Uff Menos mal A ver si nos pone por ahí A Broly Vale Porque va a ser El que más daño Va a comer O sea El que menos daño Nos va a hacer Dentro del equipo Vamos a hacer esto aquí Hostia No nos ha dado tiempo De esquivar Vamos a utilizar La cartita verde Vale Eh No pasa nada Si perdemos Ya digo Solamente quiero enseñar Todas las Hostias Eh Vale Cambiamos a este Solo quiero ver Todas las capacidades Vale Todas las habilidades Que tiene Que tiene Cooler Para que lo veáis Vale Más que nada Para que sepáis Cómo funciona El personaje Y demás Y se lo adivinamos Encima Madre mía Papá Otra vez Con la Cuando activo La ultimate Madre mía Vaya liada Chavales Vaya liada Cada vez que activamos La ultimate Me obligan a cambiar Porque me hacen un racing O me hacen cualquier Otra basura Así que nada Creo que le voy a dar El golpe de gracia Ok Vamos a ver Vamos a gastar Una de estas Perfecto Estíbanos Y vale Está bastante Bastante lento Sigue pegándonos No hay ningún tipo De problema Simplemente le voy a dar El toque de gracia Vale Con El señor Cooler Ok Vale Strike damage up Eso se lo da para él Pero bueno Tenemos esto por aquí Perfecto Danos una cartita Es que esa Esa habilidad Chavales Es que Esa habilidad Es una auténtica Exageración O sea El poder El poder Cambiar las cartas De blast A strike Es una auténtica Barbaridad O sea Esto es de las cosas Que más potente Hace al personaje O sea Yo estoy flipando Que le hayan puesto eso Porque realmente Hace que tenga un strike attack Mucho más peligroso Que cualquier otro personaje Vale Ya no potente Ya no estoy hablando De potencia Sino que estoy hablando De que Tienes cartas De keyblast Vale Que bueno Ya sabemos que son Las peores cartas Del juego Que nadie le gusta usarla Ni nada por el estilo Porque tiene una animación Muy larga Etcétera Etcétera Pero Con Cooler Eres capaz De darle la vuelta A la tortilla En plan Tienes un montón De esas cartas Las cambias por strike Y bueno Como veis de momento Estamos teniendo victorias Muy Pero que muy Sobradas Vale Y sin duda Gracias a Cooler Que dentro Y fuera de la pelea Hace cositas Vale Así que bueno Si me sigue yendo bien En el PvP Vale Si me sigue yendo bien Con Con este Con este equipo Que supongo que será El que voy a Manear ahora mismo Pues seguramente Vaya Va a intentar A grindear un poquillo A no ser que nos encuentre Muchos hackers Y Que bueno Que pierda un poquito Las ganas ¿No? Por jugar Vamos a ver Nada Doble skip Nos encontramos aquí Un buen giro Perfecto Un señorito fan Un señorito fan Un señor hero Seguimos ahorrando Los tickets Del master pack 2 Vale chavales Seguimos ahí pillando Para hacernos un buen video Y ojito Tenemos 2 loading En el single Por favor Cooler 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 Necesito a Cooler Necesito Ha sido un 2 loading Muy rápido Pero necesito a Cooler Bueno Bardock Super Saiyan También estaría bastante bien Pero necesito a Cooler Necesito a Cooler Necesito a Cooler Extreme Necesito a Cooler Extreme Ojito que tenemos el parking Chavales El parking es lo de 20 Hacía mucho tiempo Que no me pasaba esto Y va a ser uno nuevo ¿O no? Vale picolo Bien Ya tengo el equipo De Regeneration Full Pero full Creo que daba Regeneration Bien 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 Oh Bien Joder Yes Yes Ahora si que si chavales Con Zamas Vamos a tener Un equipazo Vamos a ver si nos dan aquí Otro Sparking Estaría bastante bien Don Loading Don Loading Otro Don Loading Una capsulita Super Saiyan No Fuera Hasta luego Eh Nos ha querido transformar Nos ha salido un Gohan Que lastima tío Bien Bien Un personaje menos del banner Del Master Pack Me gusta Me gusta Me gusta mucho Eh Vale Me ha ido Don Loading Por el gracia No tenemos Vale Tenemos una capsulita Muy rápido Super Saiyan No Fuera Si no hay Super Saiyan No vamos Fuera Así que nada chavales Esto queda así El vídeo Esto de aquí Eh Estos tickets Solo quedan 4 días Así que supongo Que los tiraré todos Ahí vale Si La tiraré todo Cuando se vaya a ir El Master Pack Y todo el rollo Así que nada chavales Eh Ya sabéis Cooler es una auténtica Bestia vale Dejar un like To os grano Si os amará el vídeo Si sois no Por aquí estáis Más que invito a suscribiros Al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Oca Battle Y Dragon Ball Legends Aiii